Así castigó Televisa a África Zavala por desleal. A pesar de que la telenovela La Jefa del Campeón no tenía malos índices de audiencia, Televisa decidió recortar sus capítulos y adelantar su final, debido a que no quiso que su protagonista África Zavala apareciera simultáneamente en su señal y en la de imagen televisión. Si bien, La Jefa del Campeón nunca logró superar las audiencias de los melodramas Mi marido tiene familia y la piloto, lo cierto es que la producción encabezada por África Zavala alcanzó un muy buen rating, que en su última semana promedió los 2 millones de televidentes al día, y que la logró colocar como la tercera telenovela más vista de Televisa. No importando lo anterior, la cúpula de Televisa decidió recortar por 6 capítulos la producción, y aunque se había anunciado que terminaría el próximo 9 de septiembre, la empresa determinó acabarla precipitadamente este fin de semana que pasó. Aunque mucho se alegó que el recorte había sido por los bajos índices de audiencia, lo cierto fue que los ejecutivos de Televisa no toleraron que este lunes 3 de septiembre, África Zavala debutara en la telenovela Atrapada, producción original de Sony y Teleset, la cual se grabó en su totalidad en 2017, y que ahora estrenará la cadena Imagen Televisión. De hecho, gracias a los buenos números que tuvo África en Televisa, es que Imagen Televisión decidió sacar al aire su telenovela Atrapada, misma que tenía enlatada desde hace un año, y que ahora desempolvó para aprovechar el auge que cobró Zavala con la jefa del campeón. Percatándose de que Imagen Televisión pretendía colgarse del éxito de una de sus actrices, súbitamente decidió acabar anticipadamente la telenovela en la que participaba África Zavala, y así no beneficiará su competencia con uno de sus talentos en boga. Si bien el recorte fue tomado de muy mala manera por parte de los productores de la jefa del campeón, la que ahora anda preocupada es la misma África Zavala, pues mientras su imagen esté saliendo en otra televisora, ella no tendrá trabajo en Televisa, donde se menciona que el enojo es tan grande por parte de los productores, que la actriz ha quedado vetada de manera indefinida. Si te gustó el vídeo compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente. Gracias por ver el vídeo.